Música La dama es la pobresía porque esta dama es en el rancho Con una guitarra, mami, cola, la cantan siempre los lujos humanos La dama es la que cantan siempre los lujos humanos Allá en los cañaveranos cuando la noche viene a su mar Porque los lujos se vendan en el lujo, lujo, lujo de los cigarros La dama es la que celebra los lujos humanos La dama es la que se va a tener en el lujo, lujo, lujo de los cigarros Con una guitarra, mami, cola, la cantan siempre los lujos humanos Mis ámbanos cantadichas, solo pensar en quién es el paisano Pobles y lechitas duveteran, forman sus sueños los tucumanos La vida, forman sus sueños los tucumanos Conozco la triste fe de las ausencias del papá La noche larga forma sus sueños los tucutuco del resecario Conozco el desecario, conozco el cabillo, florita de mi pago Y en la pobrecita salvador, conozco la triste fe de las ausencias del papá Y en la pobrecita salvador, conozco la triste fe de las ausencias del papá Conozco la triste fe de las ausencias del papá